Es peor, mucho peor. Tú no te imaginas lo que es luchar entre la ansiedad que me consume y mi deseo de superación. Es espantoso lo que se siente en un estado como el mío. Se necesita mucha fuerza moral para no dejarse vencer por el demonio que me corró el cerebro y se pasea por mis venas. Esta inestabilidad mental, esta angustia de sucumbir ante la tentación es superior a cualquier voluntad por férrea que parezca. A veces están ganas de darse contra las paredes o de cometer cualquier locura con tal de salir de estos muros y regresar a la autodestrucción.